De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nuestras manos, nuestras manos juntitas orando, orando Nuestras manos elevadas orando, como quieras Pero tus manitos un signo de amor y de oración Ya casi, ya casi vamos, vamos terminando Nuestro ejercicio nos queda hoy y mañana Y veamos cual es nuestro ejercicio de hoy Y veamos en primera de Juan 4.7 Querido hermana y hermano, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios Dios es amor, Dios es amor Palabra de Dios Que no se nos olvide nunca, no es un Dios castigador, vengativo Que mira todos los desastres que manda Él es amor Él nos ayuda a pesar de la catástrofe A pesar de todo lo que pueda pasar Por mano nuestra, por culpa nuestra del ser humano Él pone su corazón, su amor Para levantarnos, para darnos nueva fuerza Así que hermano querido Y veamos cual es el ejercicio de hoy Ejercicios para el corazón Y veamos cual es el ejercicio Irradia siempre sentimientos de amor Irradia siempre sentimientos de amor Este amor maravilloso que llegó hasta la muerte Hasta la última gotita Por amor a ti, exclusivamente No, por todo dirás tú No, la masa Con cada uno nombre y apellido Y desde el lugar en que está Si tú hubieras sido la única persona en el mundo Que hubiera estado Jesús viene y da la vida por ti Hermanos queridos Él no viene por una masa Viene por cada uno Y por eso Irradia siempre sentimientos de amor Veíamos el otro día también Con la mente Ideas creativas para el bien Hoy día me habla del corazón Que sean sentimientos de amor Sentimientos que me lleven a levantar A alegrar A respetar El amor verdadero Hermanos queridos Como yo digo Y a ustedes ya dicen Yo digo amor verdadero Usted ya pone la manito Con los deditos abiertos Grande Con mayúsculas Ese es el amor que hoy día el Señor Quiere que hagamos ese ejercicio O sea, ojalá siempre Pero por lo menos hoy día ejercitémoslo Que llevemos sentimientos de amor Donde hay tristeza Donde hay desilusión Donde la gente está ahí embarrada No quiere nada Porque ya Dios que no tiene ningún horizonte Le han dicho que no vale la pena Que es un inservible Y ahí estás tú Con ese corazón Lleno del amor del Señor A levantarlo Como el buen samaritano A ayudarlo Como el buen pastor Oscar de la bojita perdida Y que lo hace el amor El amor del Señor Así que digámosle Lléname hoy y siempre De todo tu amor Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua en el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy ante el poder de Dios? Como río que corre buscando el mar Como abeja en su viaje buscando el panal Así busco en mi vida al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré la grandeza de Dios Nada soy Nada soy sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy ante el poder de Dios? Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador 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 En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mi Dios Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Y para que Él ha hecho conmigo Gracias.